Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de septiembre de 2019 y esto es La Contra Crónica. El Tribunal Supremo del Reino Unido emitió ayer un fallo histórico. La jueza Brenda Hale, a quien por cierto le quedan solo unos meses para jubilarse, leyó el dictamen alcanzado por unanimidad por los 11 magistrados que componen este tribunal en el que se declaraba ilegal la prórroga de las sesiones parlamentarias de cinco semanas que había aprobado el gobierno británico hace nada, hace solo un mes. Recomendémoslo a finales de agosto, justo además por estas fechas, es cuando se produjo aquel escándalo. Lo llevó la oposición a los tribunales, concretamente a este tribunal, de una manera un tanto alambicada que ahora veremos y al final en menos tiempo de lo que se pensaba pues ha terminado fallando el Supremo. Bien, este tribunal cree que la decisión del primer ministro de aconsejar a la reina la suspensión del parlamento, porque fue la reina quien lo ordenó, fue ilegal. Pero fue ilegal no la decisión de la reina, sino el consejo del gobierno. Cree también que esta decisión tuvo, y esto es literal, un efecto extremo sobre los fundamentos de la democracia. Y por lo tanto, pues todas las sesiones tienen que reanudarse de inmediato, es decir, cuanto antes. Resumiendo, que se ha quedado completamente anulada esa prórroga y se reabre el parlamento, justo un mes después de esta maniobra de Johnson, que os comentaba, para mantenerlo cerrado mes y medio. Más o menos para que diese tiempo a que la reina diese su discurso y después, posteriormente, ya proceder a la salida del Reino Unido de la Unión Europea el día 31 de octubre, tal y como ha venido prometiendo desde hace dos meses. Bien, como veis, el conflicto constitucional es de primer orden y le pone las cosas a Boris Johnson aún más difíciles de lo que ya las tiene. Boris Johnson ha anunciado que no piensa moverse de donde está y como el asunto le ha pillado en Nueva York, la Asamblea General de la ONU, pues ha tenido por ahora que envainársela, es decir, que no sabemos por dónde saldrá. Ya digo que tiene todavía unos cuantos días y no se va a pasar en Nueva York toda la vida. Tendrá que volver pues hoy, mañana o pasado. En fin, Westminster, entre tanto, reabre sus puertas hoy mismo a las once y media de la mañana. Tengo el dictamen del Tribunal Supremo encima de mi mesa del Tribunal Supremo del Reino Unido, quiero decir, lo he conseguido a través de la página web de este tribunal, lo tienen en abierto, es decir, lo puede descargar cualquiera. Le he estado echando un vistazo. No es muy largo, no es muy largo para ser un fallo de un tribunal, lógicamente. Evidentemente no se lee por gusto estas cosas. Tiene 24 páginas exactamente y consta de 71 puntos. Bien, hay que irse al punto 69 para dar con la dinamita. El fallo, evidentemente, no lo he leído entero, son demasiadas páginas, pero si me he hecho una idea general de lo que va poniendo en cada uno de los puntos y en este, bueno, no el último, pero casi, pues son 71 puntos, el altepenúltimo en el 69 dice textualmente. That advice was unlawful. Es decir, ese consejo fue ilegal. It was outside the powers of the prime minister to give it. El primer ministro no podía hacerlo. This means that it was null and of no effect. Simplemente no tuvo efecto ninguno. Yo creo que aquí se resume en estas dos líneas que os acabo de leer. Además, os las he leído literalmente en inglés porque es como lo tengo. Pero bueno, es decir, que ese consejo que le dio no tanto Boris Johnson lo hizo a través de Jacob Reismuk, pero da igual, que dio el gobierno, que es lo que importa, ese consejo era ilegal. Jacob Reismuk, a fin de cuentas, es un ministro del gobierno y por lo tanto está bajo estricta obediencia del primer ministro. Bien, era ilegal por lo que no vale, no figura entre las competencias del primer ministro. Así es como es lo que ha determinado, por supuesto, esto no lo dice gratuitamente, los anteriores puntos trata de explicarlo con referencias históricas, etcétera. Es decir, que es un fallo bien asentado, por lo menos, evidentemente, para esto habrá opiniones de constitucionalistas que dirán, pues esto no está bien agarrado, etcétera. Yo me limito a mi trabajo, que es decir lo que pone y paso ahora a interpretarlo, lógicamente. Bien, lo que dice el tribunal es esto. No vale porque no figura dentro de los poderes que tiene el primer ministro del Reino Unido, luego es inválido y por lo tanto no tiene efecto alguno. Ayer por la tarde andaban muchos diciendo, lo leí en las redes sociales y en algunos comentarios de esta noticia, en los periódicos, especialmente en los medios de habla hispana, no tanto en los medios de habla inglesa, en los medios británicos, quiero decir, porque allí conocen más su propio sistema político. Pero vemos que algunos también, en el Guardian, la estaban armando en los comentarios de las noticias, etcétera. Decían que eso suponía una enmienda directa a la corona, a la reina. Pero no, no es así. Como os comenté aquí, el mes pasado, hace justo un mes, cuando estaba tratando estos temas, hice dos o tres programas seguidos sobre esta historia, prorrogar el Parlamento es una prerrogativa, prorrogar la suspensión del Parlamento, quiero decir, es una prerrogativa regia. Y por lo tanto, la prerrogativa como tal no puede ser ilegal, porque estas prerrogativas forman parte de la Constitución. Os explicaba también hace un mes que la Constitución británica no es una Constitución al uso, no está escrita en un documento, aprobada tal día, de tal año. Y bien, y la letra queda clarísima y es más fácil de interpretar, desde luego, por supuesto, que hasta las constituciones más exhaustivas. Siempre aparece un constitucionalista que te las reinterpreta, pero en este caso, pues da lugar a miles de interpretaciones, porque son un montón de documentos de distinta índole, de distinta época. Es decir, que lo que denunciaron ante el Supremo, en este caso la oposición, fue el consejo del primer ministro. No podían denunciar a la reina. La reina estaba actuando conforme a derecho, en tanto en cuanto le tiene esa capacidad de emitir prerrogativas, porque es la reina. Es decir, la reina podría haber pedido esa suspensión si hubiese salido de ella. En este caso no hubieran podido hacer absolutamente nada, pero no por consejo de Downing Street. O quizás hubieran podido hacer algo. Podían haber llevado a ese mismo tribunal que la reina se estaba extralimitando en sus funciones. Como el papel del rey de Inglaterra no queda claro, como por ejemplo el papel del rey de España, el papel político, quiero decir, o el papel del rey de Suecia o el de Noruega, donde las constituciones limitan, o delimitan, mejor dicho, cuál es el papel de la corona en política, pues al final uno se encuentra con este tipo de líos. Es decir, que la reina hizo bien, pero el que le aconsejó hizo mal. Si la reina lo hubiese hecho sin consejo, al menos consejo público, si hubiera sido... Esto es porque me apetece a mí, creo que es lo mejor, así que el parlamento no se abre durante cinco semanas antes de mi discurso. Pero no como fue provino de Downing Street, provino del Ejecutivo, pues es donde se agarró la oposición. Sé que es un poco alambicado, pero al carecer de una constitución propiamente dicha, pues en fin, se dan este tipo de culebrones jurídicos, que hay que explicarlos un poco, pero bueno, conociendo los elementos fundamentales, más o menos uno lo entiende. Así que, como el consejo era nulo, y por lo tanto ilegal, ese consejo nunca se produjo, y la reina nunca prorrogó la suspensión. Ya está, el resultado final es este, es como viajar en el tiempo y deshacer algo. Más o menos lo que vinieron a hacer los jueces del Supremo ayer, del Supremo británico, fue eso mismo. Esto nunca sucedió. Oiga, que están los periódicos, da igual, nunca sucedió. Bueno, sucedió, pero sucedió y es nulo, por lo tanto, la reina tomó una decisión sobre un consejo que era nulo, que era ilegal. Por lo tanto, esa decisión no vale absolutamente nada. Bien, esta es la razón por la que Westminster abre hoy, como os he dicho antes, a las once y media de la mañana, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa, pues ya estará de nuevo abierto con los diputados, los MPIs, haciendo su trabajo habitual, que no solo es estar en el hemiciclo, lógicamente, y lo que nos hemos encontrado es que un mes después estamos en el mismo lugar, iba a decir en el mismo lugar que a finales de agosto, pero no, estamos en un lugar muchísimo peor para Boris Johnson. Es decir, el decreto de la reina no es que no haya existido, ha existido, ha quedado sin efecto, pero está ahí. Y esto complica bastante más las cosas para el primer ministro. Bien, esto, como os podéis imaginar, no es ni medio normal. Vamos, por eso se trata de un fallo histórico, como os he dicho al empezar el programa, en tanto que, sin contradecir a la reina, porque no la contradice en ningún momento, contradecirla por lo menos en el plano teórico, si lo están haciendo, estos jueces lo están haciendo en el plano práctico. Le están diciendo, majestad, simplemente manda usted menos que un gitano en un juzgado, y entonces, diga lo que diga, no ha valido absolutamente para nada. Claro, aquí entraríamos en qué poderes reales tiene el rey en el Reino Unido. Pues la verdad es que pocos, no muchos, o no muy diferentes a los que pueda tener un monarca constitucional, como puede ser el rey de España o el de Holanda. Es decir, que no deja de ser algo puramente ceremonial. Si el gobierno le dice, firme usted esto, lo firme y ya está. Por lo tanto, aquí nos encontraríamos de nuevo ante lo mismo. Sí, la reina hizo esto, lo solicitó porque se lo había pedido el gobierno, y la reina tiene que hacer lo que le pida al gobierno. Punto y final. No hay más, el rey de España firma las leyes que le pone el gobierno a la firma, y no se puede negar a hacerlo, además. Pues en este caso nos encontraremos con algo parecido. Es decir, que tenemos una figura, poco menos que decorativa, ceremonial, como ya he dicho, que va a hacer siempre lo que le diga el gobierno. En este caso, el gobierno le dijo eso. Como los jueces al gobierno le han explicado que era ilegal eso, pues asunto resuelto. En el Reino Unido, la soberanía reposa sobre el Parlamento, la soberanía nacional, quiero decir, que a su vez elige al Ejecutivo. Esto lo sabemos, no es muy distinto, por ejemplo, al sistema español. Es un régimen, un sistema parlamentario. Bien, bueno, en el caso de España, reside sobre el pueblo español que se la transfiere al Parlamento, y luego el Parlamento, pues ya el Congreso de los Diputados, las Cortes, mejor dicho, eligen al presidente del gobierno, que es el nombre que tiene aquí el primer ministro. Bien, la corona se limita a arbitrar. Aunque esta vez, como veis, se ha metido otro poder de por medio, que en este caso es el judicial, que ha dejado sin efecto el anterior arbitrio, ya que iba contra el depositario de la soberanía nacional. Básicamente viene a ser eso lo que está diciendo él, leyéndolo, aunque sea por encima, el fallo del Supremo es eso. Somos los garantes de la soberanía, y por lo tanto, aquí ha habido un tipo llamado Boris Johnson, que ha pisoteado vilmente la soberanía, que es el propio Parlamento, que es donde se encarna la soberanía británica. Tenemos, por lo tanto, esto es al final, y ya paro aquí porque, como veis, la historia se abre a infinidad de interpretaciones, que los abogados pues estarán encantados y los expertos en derecho constitucional, pero para el oyente común o para el lector común, creo que ya es demasiado. Bien, tenemos por un lado a la reina con un ojo morado, porque esto evidentemente le afecta, sí o sí, vale, que lo hice porque no me quedaba más remedio, porque tenía que hacerlo, pero claro, ha terminado firmando un decreto que el Poder Judicial ha tirado, se lo ha tirado en la cara a Boris Johnson, pero de camino le ha rozado a la reina, eso por un lado. Luego tenemos al Ejecutivo y al Legislativo enfrentados, bueno, al Ejecutivo con los dos ojos morados, y al Legislativo saltando sobre la lona, con el brazo derecho levantado, haciendo el símbolo de la victoria, y al Poder Judicial aplaudiendo, aplaudiendo al Legislativo. En fin, una crisis yo creo que de primer orden, puede parecer quizá desde fuera no muy grave, pero no hay más que echar un vistazo a la prensa británica para darse cuenta al nivel al que están llegando. Esto se lo cuentan hace solo un año, bueno, hace solo un año, y hace solo seis meses, y no se lo hubieran creído. Claro, toda esta historia a Johnson le pilla muy lejos de Londres, porque como os decía al principio, le ha pillado a 5.500 kilómetros de distancia en Nueva York, en plena Asamblea General de la ONU. En Nueva York, Johnson se ha encontrado con esto de manera imprevista, porque, bueno, realmente ha sido imprevisto para todo el mundo, y con que además el Sun le ha encontrado un amante. Un amante, al parecer, una estadounidense, y no es amante actual, ¿eh? Ya se sabe que, al parecer, según cuentan las malas lenguas, Boris Johnson siempre fue muy mujeriego, y está recién divorciado, según creo, y al parecer, pues, en el pasado tuvo una amante estadounidense, y se la han refrescado. Ha salido incluso unas cuantas fotografías, y la prensa británica, pues, ayer era un poema, por la tarde especialmente, entre el fallo del Supremo, y las historias de la amante, he olvidado el nombre, la amante o la ex amante, de Boris Johnson. Es decir, que no pasó un buen día, precisamente, en Nueva York, Johnson, curiosamente, esa es su ciudad natal, porque Johnson no nació en Inglaterra, sino que nació en Nueva York, porque sus padres, de padres ingleses, claro, sus padres estaban allí. Bien, ¿qué hizo? Pues tuvo que improvisar sobre la marcha. La mayor parte de periodistas estaban preguntando por la ex amante, y alguno que otro, pues, le deslizó una pregunta sobre este tema. Él salió por las ramas, diciendo que estaba allí, para hablar del cambio climático, y de cómo el Reino Unido estaba dispuesto a combatir el calentamiento global, bla, bla, bla. Bueno, que a ratos, más que Boris Johnson, parecía Barack Obama, cuando le preguntaba algo a la prensa, pero tenía, estaba entre la espada y la pared, entre los que le preguntaban por la amante, o la ex amante, y los que le estaban preguntando por esta historia del Supremo, que supongo que ni siquiera se habría informado bien, porque, como veis, es un tema que entraña cierta complejidad. Bueno, ¿lo qué hizo? Pues improvisar. Ante estas cosas no se puede hacer otra cosa, más que improvisar sobre la marcha, y tratar, no sé si con éxito, de tranquilizar a los suyos, que andaban ayer especialmente alicaídos. La prensa brexitense estaba enfurecida. Algunos diarios, como, por ejemplo, el Telegraf, pues, la estaban pagando incluso hasta con la jueza, porque esto realmente es un golpe, y un golpe muy duro. Bien, ¿qué vino a decir? Pues que no habría problema, que este traspiés judicial no le detendrían, y que saldrían de la Unión Europea, tal y como él prometió, hace dos meses, el día 31 de octubre, pase lo que pase. Claro, en este punto, lo que nadie sabe, empezando por el propio Boris Johnson, es cómo lo va a hacer. Porque una cosa es prometer, como ya ha hecho, y lo ha hecho cien mil veces, hasta de maneras muy graciosas, o especialmente de maneras muy graciosas, y otra distinta es que explique cuál va a ser la vía que va a utilizar. Porque, claro, si empezamos a analizar esta historia, punto por punto, lo que nos encontramos es que el Parlamento se puede volver a reunir, eso está claro, desde hoy mismo, pero es que tampoco hacía mucha falta, porque la última vez que lo hizo, aprobó una ley, la ley Venn, por un diputado laborista, así se llama, para obligar al gobierno de Johnson a abrir nuevas negociaciones con Bruselas, y en el caso de que estas negociaciones no llegasen a buen término, que es una posibilidad bastante grande, por cierto, pues tenía la obligación de pedir una nueva prórroga. A la Unión Europea, una nueva prórroga que se extendiese ya hasta finales del mes de enero. Esto deja a Boris, como vemos, completamente acorralado, y sin muchas salidas, poquísimas, casi ninguna. Eso por un lado. Por otro, ha recibido un golpe severísimo, que no es ni muchísimo menos habitual, para nada. Vamos, que no es habitual que el Tribunal Supremo en el Reino Unido entre en cuestiones políticas, y menos aún para censurar al gobierno, y censurarle de esta manera. No sé si será la primera vez que ha sucedido en la historia, lo desconozco, quizá, claro, ante una historia parlamentaria tan larga como la del Reino Unido, pues es probable que haya sucedido en alguna otra ocasión, pero, hasta donde yo sé, es la primera vez que le sucede a un primer ministro, que el Tribunal Supremo lee, el Tribunal Supremo es bastante reciente, de cualquier manera, le censure. Eso por un lado. Luego, por otro, el varapolo político es de primera magnitud, de estos que te dejan atontado durante días. Porque una cosa es que salgan manifestantes a la calle, más o menos ruidosos, como los que han estado saliendo en las ciudades inglesas, inglesas, bueno, británicas en general, pero sobre todo inglesas, desde hace un mes, pues a decir que es ilegal cerrar el parlamento, que eso no puede ser, que es un tirano, etcétera. Y otra, bien distinta, es que lo diga el Tribunal Supremo, que es un órgano, como he dicho antes, relativamente reciente. El Tribunal Supremo del Reino Unido data del año 2009, tiene justo 10 años, pero vamos que es heredero de tribunales previos, como el Tribunal Supremo de Inglaterra o el que había en Irlanda del Norte. Lo que hicieron en 2009 fue fusionarlos y crear solo uno. Bien, todos estos tribunales anteriores eran mucho más antiguos y además tenían un expediente inmaculado de rigor y de independencia. Por lo tanto, que el Tribunal Supremo, ten bien de la plana, políticamente te deja muy tocado. Luego, ya por último, apenas le quedan escapatorias. Esa es la realidad. La ley Ben le obliga a pedir una nueva prórroga o a negociar el acuerdo, como os he dicho antes. Pero él dijo, hace no mucho tiempo, que preferiría estar muerto y enterrado en una zanja, lo dijo así textualmente, a tener que pedir otra prórroga y humillarse. Lo dijo tal cual. Por lo tanto, podría ser que al final lo tuviese que hacer. Ojo, y es más que probable que al final tenga que hacerlo si quiere seguir vivo políticamente, porque no le quedan muchas más salidas. Tampoco puede convocar elecciones, que esa era su plan B, elecciones antes del 31 de octubre, quiero decir, porque carece de los dos tercios de la Cámara que exige la ley para poder disolver la Cámara y convocar unas nuevas elecciones. Así que solo le queda, y estas son las dos únicas salidas que yo veo, sinceramente, una sería dimitir, irse, volver de Nueva York y decir que ahí os quedáis, y la otra es que le dimitan. Es decir, que él mismo fuerce una moción de censura contra él y contra su gobierno. Yo personalmente no creo que dimita. Esa es una opinión, que igual me equivoco. Y no creo que dimita porque eso sería una rendición, una rendición en toda regla, entregar las armas. Y tras ella se tendría, pues ya que retirar. Retirar de política, quiero decir. Podría conservar el escaño, lógicamente, hasta las próximas elecciones, que se presumen cercanas, pero difícilmente se podría volver a presentar. No porque fuese ilegal, sino porque sus electores no creo que confíasen demasiado en un perdedor como él. Después de un fracaso como este, un fracaso en el que todas las votaciones que presenta Westminster las ha perdido y que además ha venido rematado con una censura del Tribunal Supremo. A eso le añadiría una dimisión vergonzante. Así que es, no sé, un mal expediente para volverse a presentar a las elecciones. Bueno, sí, me presenté, conseguí llegar de rebote a Downing Street y una vez estuve allí, la lié. Y lo estropee todo. Votadme otra vez, que en cuanto llegue, pues volveré a hacer lo mismo. No lo veo, sinceramente. Queda, por lo tanto, forzar la moción de censura y que el Parlamento elija a otro primer ministro. Eso es una posibilidad. Pero eso, claro, no depende de él, sino de la oposición. Las mociones de censura no te las pones, te las ponen. Ayer andaban algunos diputados laboristas en prensa diciendo que tenía que irse ya inmediatamente. Vamos, que dimita en Nueva York, que no hace falta ni que vuelva a Londres. Entre ellos estaba el propio Jeremy Corbyn. Yo automáticamente tenía que dar una rueda de prensa. Creo que al día siguiente se lo anticipó para decirlo. De lo que no hablaban, ninguno de ellos era de moción de censura. Vamos, que se la ven venir. Se ven venir la jugada desde lejos. Y prefieren que Boris se cueza en su propio veneno. Es básicamente lo que están viniendo a decir con esto de cuélguese usted, pero nosotros no le vamos a colgar. Pero esa realmente es la única salida que tiene a día de hoy. Si la oposición es tonta, que podría suceder, no lo sé, no lo creo, pero bueno, y le pone mañana una moción de censura y la moción prospera, el Parlamento tendría 14 días para elegir a un sucesor. Podría ser cualquier diputado. Cualquiera que tenga el acta de diputado de la Cámara podría ser primer ministro. Y luego ya, pues una vez elegido, con su mayoría, la reina le encargaría de formar gobierno. Bueno, ahí la oposición tendría que elegir a alguien entre muchos, de varios partidos, sensibilidades, y eso yo lo veo dudoso. Vamos, que veo dudoso que los liberaldemócratas le den su voto a Corbyn. O que los propios liberaldemócratas, que aún se están recuperando de su costalazo en las elecciones de 2015, vamos, que perdieron en aquel entonces 50 diputados de un golpe, un costalazo que continuó en 2017, las elecciones de May. Bueno, este último le costó la cabeza a su cabeza de lista. Se tuvo que ir Tim Farron y luego pusieron a otro y el partido ahora lo lidera una mujer que se llama Joe Swinson. Pero vamos, que no creo que esta mujer se quiera meter en semejanta ratonera. Así que si en 14 días no han encontrado un candidato, eso en el caso de que le haga la moción de censura y se lo carguen. Se irían directamente a elecciones. Un mes después, 25 días laborables después. Ya en pleno noviembre. Es decir, pasada la fecha fatídica del 31 de octubre. Pero, y esta sería la pregunta final, ¿qué pasa si no hay dimisión ni moción de censura y Johnson llega como primer ministro del 31 de octubre? ¿Qué pasaría? Pues una vez ahí, si decide seguir adelante, desayendo y desacatando la orden del Parlamento, la ley BN, se encontraría con problemas legales grandes que incluirían su cese y quizás su arresto. Ahí, por supuesto, acabaría su vida política, pero en el acto. Yo, personalmente, no creo que esté dispuesto a eso. Julio de Tenerife nos trae una noticia que me cuesta ponerle el adjetivo. Llamémosla descacharrante. Por favor, que detengan las rotativas. Esta podemoticia es muy, pero que muy importante. El Acuario de Londres ha anunciado a Bombo y Platillo que no va a asignar ningún género a la última cría de pingüino y que sea el propio pingüinito, cuando llegue a la edad adulta, en decidir si es pingüino o pingüina. Breve momento de silencio y de reflexión y darnos cuenta que esto se está yendo. Se nos está yendo de las manos. Buen día. Bueno, Julio, pensé que me estabas tomando el pelo, así que fui al enlace que me diste cuando he primero escuchado tu mensaje y luego ya he pinchado el enlace que me diste. Es un tuit y vi el vídeo. La verdad es que me empecé a reír, claro, según empezaron a hablar. Era una entrevista en una especie de información. Estaba la encargada del zoológico, muy seria, asegurando que el sexo es una cosa y el género otra y que, claro, tenían que dejar que el pingüino escoja en libertad. Parecía un poco programa de humor, si no fuese porque se veía que era un espacio informativo serio y ella estaba hablando muy seriamente. Es decir, la teoría que aplican para los seres humanos, pero, claro, no sabemos si las sociedades pingüiniles, que son un arcano para la ciencia porque no entendemos su idioma, pues también son, como la nuestra, heteropatriarcales y tienen el género como un constructo social. Oye, que a lo mejor sí, ¿eh? Y resulta que este tema ya lo manejan entre ellos y estos del zoo, que son unos listillos, han llegado tarde. Y han llegado ya los últimos, cuando esto los pingüinos lo tenían más que resuelto. En fin, ahí os lo dejo. Ahí, como se puede ver, un campo infinito de estudio en la zoología de género. Así que si alguno sabe de estas cosas, ya sabe, a partir de aquí puede abrirse paso en la vida y además, muy bien, porque dinero para este tipo de estudios nunca faltan, becas y demás. Bien, vamos a seguir con temas serios. Eso sí, seguimos con Ricardo, que a raíz de la intervención de Greta Thunberg, en la ONU, nos cuenta lo siguiente. Oye, mira, hoy llevamos, creo que, uno o dos días desde la intervención de la niña esta, Greta, y no hay más que memes y burlas hacia ella. Y a mí me da un poco de pena porque entiendo que ella, ella no tiene la culpa, ella es una víctima. Esa niña está siendo manipulada, no es consciente ni tiene criterio propio todavía para decir lo que dice. Y lo peor de todo es que nadie alza la voz para decir esto que estoy comentando, un político, alguien, X. Pero yo quiero ir un poquito más allá porque hace ya muchos años, cuando yo era adolescente, la primera vez que vi a una niña dando un mitin político de esa forma tan airada, tan emocional e incluso con tanta visceralidad, podría decir hasta odio a una niña, incluso más joven que esta, que Greta, creo que tiene 16, estoy hablando de una niña, pero niña, no adolescente, una niña mejor de 12 años, fue en la tele en la cuba de Fidel, cuando estaba Fidel. y no sé si su intervención fue antes o después, dirigiéndose a las masas de una forma, bueno, increíble, ¿no? Y pichando de culpa a todo Estados Unidos, al capitalismo y tal, y por supuesto que el régimen en el que estaba no era lo mejor. En ese momento sentí muchísima repugnancia. Y estas mismas formas las estoy viendo en la utilización de esta chica. O sea que, creo que me gustaría saber, por supuesto, tu buen parecer y tu opinión de lo que estoy diciendo, porque parece ser que hay ciertas cosas que no cambian. y si ves algún tipo de relación con lo que estoy diciendo de eso de, no sé, a lo mejor esto fue hace 30 años, con lo que está pasando ahora con esta chica. Un saludo y felicidades, por supuesto, por tu gran programa. Esto ya lo dije hace dos semanas cuando hice aquel programa sobre Greta Thunberg aquí en La Contra Crónica y vine a decir que no había que burlarse de ella, que la culpa no es suya, ella no es más que una menor de edad, la culpa es de sus padres y de todos los adultos que se están aprovechando de ella de una manera desvergonzada. Ayer le hicieron un montón de memes en las redes sociales, algunos los vi y es injusto, claro, porque a fin de cuentas se trata de una menor de edad, pero son sus padres los que la han puesto ahí y quienes están beneficiando en última instancia de la repentina popularidad de su hija. Eso nunca lo olvidemos. Respecto a lo que preguntas, pues mira, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, todo lo que tenga que ver con utilizar niños para fines políticos me parece de una inmoralidad absoluta. Así te lo digo. Es decir, que no creo que haya que politizar a los niños, hay que dejar que crezcan y maduren intelectualmente y luego cuando, pues ya sean mayores de edad, si les interesa la política, que no a todo el mundo le interesa la política, no lo olvidemos, pues bien, que sigan por ahí, que pregunten, que tal, pero no tomar a un niño de ocho años y empezar a politizarle porque más el niño lo va a interpretar en clave infantil. Y esto es horroroso, pues lo que nos estabas contando de la niña esta castrista, pues con doce años, pues puritito odio, ¿no? Buenos y malos. Pero vamos, fíjate como todas las tirenías los han empleado con fines propagandísticos y en ocasiones, como fue el caso de la camboya de Pol Pot, como verdugos. Así que estas cosas hay que tomarlas con mucha, mucho, muchísimo cuidado. En fin, vamos a ir terminando ya, vamos con Miguel, que ayer no llegó a tiempo a la contrarréplica especial que hice sobre Justin Trudeau y, bien, Justin Trudeau y el disfraz de Aladino, quiero decir, y tiene una valoración muy interesante sobre el tema. Me gustaría, más allá de entrar en el tema en sí, que creo que lo habéis explicado muy bien, tanto tú como los oyentes, ha sido dos programas muy interesantes porque introduces además un tema que no sé si en España es muy conocido. Afortunadamente no era conocido y desafortunadamente va a empezar a serlo porque es que todo lo que viene de Estados Unidos nos acaba inundando y apestando. Pues bien, veo que por primera vez no tomas preocupación tal vez en tu posicionamiento. Yo siempre he creído que para combatir esto no es suficiente con reírse de ellos o hacer chistes o no tomártelos en serio porque esta gente tiene copados los medios de comunicación, controla un poquito la psicología social a través de esta sal y pimienta que es la corrección política, con lo cual poco a poco o no tan poco a poco van ganando terreno y al final lo peor de todo no es que mucha gente piense así, que eso nos podrá gustar más o menos, pero bueno, podemos vivir con ello, no necesitamos que todo el mundo piense como nosotros o nosotros como ellos. Lo peor de todo es que esta gente acaba legislando, los legisladores acaban pasando leyes animados por esta corriente, por esta ola, por esta moda que ya va siendo bastante duradera y claro, esto tiene consecuencias que pueden ser gravísimas, como por ejemplo, no necesito mencionar ciertos casos como el del juez jubilado que por hacer un simple poema satírico sobre un personaje político que es Irene Montero y también su pareja Pablo de Podemos, pues acabó llevándose una multa de creo que 70.000 euros. En fin, uno puede tomarse a broma las cosas que se quedan en una conversación de bar, pero si empiezan a cambiar las leyes, los códigos penales y todo esto, puede que nos acabe pasando factura en cuanto alguien nos acuse de, qué sé yo, ser machista, racista, xenófobo o tránsfobo, pues cuidado que la cosa deja de tener gracia. Por tanto, ¿cómo plantamos cara que tú hacías esta pregunta? Seguramente no hay soluciones mágicas, pero de momento quiero decirte que me parece esencial que gente como tú estéis en antena y cuando digo gente como tú me refiero también a youtubers como un tío blanco hetero que además me consta por lo que tú has dicho que es amigo tuyo personal y que es un tipo que hace unos vídeos de calidad excelente yo se lo recomiendo a todo el mundo vídeos temáticos sobre todas estas cosas bien hechos con artículos con información con documentación con humor con sarcasmo gente como Joan Planas gente como Álvaro Bernat en España gente como el de Spanish Libertarian que no recuerdo su nombre gente fuera como al propio que tú has mencionado Jordan Peterson que se ha convertido poco menos que en un gurú mundial creo que esta gente incluyéndote a ti ahí sois esenciales porque ayudáis a evitar un efecto sociológico que es nefasto que es el de el típico experimento psicológico de que metes a unas personas en una habitación todos se comportan haciendo cosas raras y el único normal al final acaba creyendo que él es el loco por no hacer o por no comportarse como se comportan el 90% de sus compañeros sin embargo si hay una persona que tiene el coraje de dar el primer paso hablar decir la primera inconveniencia y llevarse la primera bofetada eso es esencial para desmontar el sistema establecido y para iniciar la batalla ideológica que puede sonar muy dramático lo que estoy diciendo pero es que es fundamental ya que todos los medios de comunicación oficialistas están copados o si no por lo menos el 90% por tanto enhorabuena y ánimo a vosotros también invito a la gente el que pueda y el que quiera por coherencia a contribuir con vosotros y conste que esto no es publicidad gratuita lo digo de corazón creo que hay que ser coherente en la vida igual que nos gastamos dinero en una cerveza o en el cine también hay que gastarla en estas cosas y más allá de esto aparte de la lucha cultural de la que ya en parte os encargáis vosotros creo que también va a llegar un momento en el que por muy poco que nos guste o por nada que nos guste votar o por mucho que los partidos políticos nos parezcan todos una guasa y la democracia una especie de fraude al ciudadano la actual partidocracia igual nos toca replantearnos si votamos por mínimos por lo menos para impedir que cierta gente y ciertos partidos tengan mayorías mayorías que repito se van a traducir en leyes de las que luego nos daremos golpes de la cabeza contra la pared pero que tal vez podríamos haber evitado haciendo el esfuerzo de ir a la urna sé que específicamente esto a ti te molesta muchísimo pero ahí lo dejo también como una opinión para planteársela muchas gracias de nuevo por vuestro trabajo y a ti Fernando que vaya todo bien pues sí Miguel es un tema preocupante pero bueno consuélate pensando que nuestros antepasados tuvieron que lidiar con peores tiranías y la libertad al final prevaleció esta vez además contamos con la ayuda de la red que hace 80 años bueno ni 80 ni 30 existía yo en la red puedo hacer un espacio diario de calidad bien informado que se debe en exclusiva a sus oyentes y con la garantía de que soy yo el que responde y el que da la cara y no una cabecera o un grupo mediático es decir que si en el caso de que me diese por mentir pues me lo podríais echar en cara cosa que por eso me gusta tener muy bien atados los temas y fundamentar muy bien todo lo que digo y todo lo que opino pero bueno cosa que como bien sabéis no sucede en los grandes medios ni de lejos lo fácil es siempre escudarse detrás de la cabecera por cierto Spanish Libertarian se llama Ignacy Volta y es un tipo estupendo de Barcelona muy buena persona y además un profesional como la copa de un pino a Ignacy le conozco hace ya muchísimos años muy bien pues con esto ya sí que sí ya terminamos vamos como todos los días con Pizarro y su comentario su billete como decía el otro día hoy nos lo hace de la quiebra de Thomas Cook una empresa turística enorme y ruinosa que llevaba años con una gestión desastrosa ha acabado suspendiendo pagos ante el estupor de sus clientes y la resignación de un sector turístico que ya conocía el drama ahora toca atender en parte a los acreedores y reconducir la clientela hacia otras empresas en esta limpieza de una empresa calamitosa y captación de clientes por empresas competitivas habrá pérdidas económicas y de empleos y habrá ganancias económicas y de empleos y habrá también la tentación estatal de rescatar empleos y endosar pérdidas a los contribuyentes ojalá estas tentaciones se queden en pensamiento y palabra y no pasen a obra porque entonces la sangría y la agonía se prolongarán inútilmente un cura saludo a todos y en especial a Carmen por su deferencia y amabilidad de Pizarro pues hasta aquí hemos llegado queridos amigos dejé ayer en la contravía otro vídeo estoy empezando a darle forma poquito a poquito al formato viendo a ver cómo lo puedo mejorar y hacerlo más entretenido en este caso sobre el discurso de Greta Thunberg lo digo por si queréis pasar por mi canal de YouTube que es Díaz Villanueva y lo veis y además vuestras opiniones me son muy útiles pues nada con esto me despido de vosotros hasta mañana Díaz Villanueva